En la cadena SER, hoy por hoy, Radio San Sebastián, cadena SER. La cadena SER presenta, la radio del futuro ya está aquí. El curso de verano de la UPVHU, en el que nuestras voces más reconocidas revelan las claves para enamorar a la audiencia de hoy y de mañana. La respuesta de Epa Bueno, Javier del Pino, José Martí, Tony Martínez, David Broncano. La radio del futuro ya está aquí. 20 y 21 de junio, Palacio Miramar, San Sebastián. Matrículate antes del 31 de mayo a precio especial en uik.eus. Sesión informativa MBA Executive, la formación que mejora las competencias de profesionales y directivos. Cámara de Guipúzcoa y Mondragón Universitat Ea imparten a partir de octubre una nueva edición del MBA Executive, la formación que un directivo necesita. Sesión informativa martes 24 de mayo a las 6 de la tarde en Cámara de Guipúzcoa. MBA Executive, 943-000-300. Hay una noticia que deseas oír y que estamos deseando darte. ¿Estás embarazada? Reproducción asistida Quirón Salud, el servicio integral que te acompaña en tu tratamiento de fertilidad y durante toda tu maternidad. Con la garantía del primer grupo hospitalario. Ahora primera cita y test de fertilidad gratis. Infórmate en el 900-250-255 o en QuirónSalud.es. Quirón Salud. ¿Tienes entre 16 y 29 años? ¿Estás en desempleo? ¿No estudias? Ahora, si quieres, puedes trabajar. El programa Javeitam te entrena impuestos que demandan las empresas y subvención a tu contratación. Infórmate en fomentosasebastian.es. Gureak y Nazaret, una iniciativa de la Concejalía de Impulso Económico de San Sebastián dentro de su plan Donostiab. Renueva tus sabores. Lavadora Bosch de 8 kilos y 1.400 revoluciones. Clasificación energética triple plus menos 30 y motor EcoSilence con 10 años de garantía por solo 449 euros. Y te regalamos un pack tapas y bodegas para dos personas. Ceror tiendas de electrodomésticos. Yo compro en mi barrio. Pasan dos minutos de las ocho y media de las siete y media en Canarias. A continuación, la Caixa les ofrece los titulares del día. Hace ya más de seis horas que se perdió la pista de un avión de Jeep Air con 66 personas a bordo que cubría la ruta entre París y el Cairo. Según informa la compañía, la mayoría de los pasajeros eran egipcios y por ahora no consta.